Hola amigos, soy yo, Ángel, y miren, sorpresa, aparecí con un acto de magia, porque ahorita estoy de mago, mirenme, sí, sí, ven mi varita mágica, sí, muy bien se ve, sí, con eso hice magia, y ahí está mi gorra mágica, porque no tengo software mágico, mi gorra mágica, y, y, miren, sí, por eso estoy aquí para hacer un video, para que vean magia por un rato, y, y miren, voy a aparecer algo, hablando de magia, a ver, a ver, quiero que aparezca, a ver, quiero que aparezca una caja mágica, ¡ah! ¡tadad! ¡sí, sí, tengo, tengo mi propia caja mágica ahora, ¡ah! ¡sí! mi, 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 mi caja mágica, que, que está bien hecha, que, 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 que esa no, que, sí, que no quisiera hacerla desaparecer, y, y, miren, para, 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 bueno, para, parece que está vacía aún, porque es, es, es nueva, la, la acabo de, de aparecer, está vacía, y, y, por eso es la caja mágica, porque, a, ahí, adentro, puedo, apa, eh, aparezca, aparezca y desaparecer cosas, sí, sí, la, sí, la, sí, la palabra mágica es abracadabra, pero la palabra mágica también puede ser abracadabra, para todos los cabros, para, 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 para aparecer y desaparecer cosas, eh, 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 sí, eh, eh, sé que sí, así que, eh, voy a hacer magia con la caja, ya, ya, ya vieron cómo se ve la caja de estrellas, sí, 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 la caja de estrellas, ahora, 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 eh, 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 que, que sea sorpresa, eh, 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 que, no, no, no mencionaré, averiguaré lo que aparecerá, por eso dijo, ahora, acá va a pasar mi nombre, sí, 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 eh, eh, presta la atención, el show ya va a empezar, mi público, sí, sí, yo, el mago ángel, voy a hacer eso, abracadabra, pantas de cabra, oh, eh, wow, a ver, qué será, se siente pesado, oh, sí, es una lapicera, eh, 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 eh Para que sea mejor, para tener mucho cuidado, yo tengo que aparecer mejor, mejor, para hacerlo con, como, como hacer algo con precaución, lo, lo, haré, eh, una cosa por una, eh, sí, para que nada más que resulte bien, para sentirme muy seguro, sí, voy a aparecer algo más en la caja, abracanabra, patas y cabra, oh, qué es eso, oh, es una tablet, una tablet, apareció mi tablet ahí, mi, 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 mi tablet, más que cualquier tablet, es, es, es mi tablet, porque así es, ah, ahora, 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 apareceré otra cosa más con, con magia, eh, y verán, saben algo, eh, eh, voy a aparecer algo, solo, solo una cosa más, eh, eh, en la caja, porque, porque después, porque después van, van a ver algo, ya sabrán a lo que me refiero, algo diferente, bueno, a ver, a ver, cadabria, patas y cabra, 兎os, bien, amigos, la magia, si que resulta un, es una librueta, ah, qué sualte, ese es mi color favorito, ay, qué, qué bueno, es, es una nueva librueta, bien y y miren bueno ya miren a lo que me refiero porque ya no ya no voy a aparecer en la caja, ya no porque miren hacia donde apuntan ahí mi varita mágica abra canabia cuando se cabra miren hacia donde apuntan marita mágica en la gorra y y miren es un borrador y y les aseguro que claro ya vio la magia de ahí así que mi gorra estaba vacía aún pero voy a aparecer algo en la gorra otra vez abra canabia patas en cámara si ya vio mi gorra vacía si antes siento algo es es algo es un reloj si y y ahí dice las 4.22 y ahí y ahí se conseguió para que sepan mis amigos porque porque si los últimos que aparecieron que bueno porque fue un reloj cosas chicas se puede hacer aparecer ahí claro y y y y bueno amigos saben eso ya son todos los objetos que 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 aparecí si y y y y y saben ese video ya ya está por terminar si pues la magia es buena que que la que la gorra no quisiera desaparecer y tampoco la la caja que se ve tan bien ay la caja es nueva y se acaba de aparecer si y y y bueno eh entonces miren miren lo que haré eh bueno eh escuchen tenía que aparecer algo una cosa por una una cosa es aparecer algo y otra cosa es es desaparecer así que como la otra cosa es desaparecer eh entonces para que para que ya para que ya se termine eh eh ese video del día de hoy eh eh ya ya vean voy a desaparecer todo y y y y y mi 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 mi y mi y su natal y mi hija que prueba que es mi tarde si a menos mi tarde no desaparecerá para siempre eh ya metitas cosas ahí cosas grandes si ya ya y y y Y también en la góloga mágica. Bien. ¿Están listos mi público? Bien. Ahora sí. Sí, vamos, caballeros. Todo mi público, el gran Maguaggen, me verá haciendo magia una vez más. Digo, dos veces más. ¡Habracadabra! ¡Sí! Como mover la góloga mágica, apuntando la caja, pero mi cabeza está ahí. A ver. Sí, como que yo no sentía nada. ¡Sí! ¡Sí! ¡Desapareció todo! ¡Sí! ¡Sí, soy un excelente Mago! ¡Sí! A ver la caja. Me parece que está vacía. ¡Sí! 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 Muy bien, mis amigos de YouTube. ¡Sí! Así que... Ese video ya casi termina. Eso ya fue todo. Y desapareció todo y mi cabeza debe estar en alguna parte de boca del mío. Y bueno, esas cosas no desaparecerán. Entonces, ya es todo amigos, ya es todo, ya es todo. Y si les gustó el video, denle like, suscríbanse a mi canal de YouTube, active la campana de notificaciones y denle en compartir. Y así como parecí aquí, que todavía no me veían, así como agüita de desapareceré con magia. Y bueno, sí. Y bueno, sí. ¡Adiós amigos! ¡Adiós! 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 ¡Avecadame a Dios! ¡Avecadame a dónde hubiera sido! ¡Avecadame a Dios! ¡Sí, sí, sí, sí!